No solo un apoyo político el que vengo a hacer aquí a la cultura de Extremadura, también es analizar qué necesidades de inversión tienen los equipamientos. Hemos estado analizando las bibliotecas también esta mañana, cuestiones que sabemos que necesitan de apoyo por nuestra parte y lo estamos desde luego analizando. Mi voluntad como Ministro de Cultura, y así lo saben todos los consejeros de Cultura de las Tiendas y Comunidades Autónomas, es que el Ministerio de Cultura tiene que ser un ministerio que apoye y que haga llegar la cultura al conjunto del país y sobre todo un lugar como Extremadura donde tiene tanta riqueza cultural y donde hay muchas necesidades, soy consciente también, recibirá evidentemente las inversiones y el apoyo que merece.